Hola nuevamente, este curso de CodeNighter vamos a ver en este video tutorial lo que es el trabajo con la librería Security y lo vamos a dividir en dos partes. Esta es la parte 1, lógicamente, y vamos a ver para qué sirve. Esta librería sirve para ejecutar validaciones de seguridad en nuestras aplicaciones web y así evitar ataques indeseados de usuarios malintencionados. ¿Cuáles son esos ataques? Ataques XSS. Los ataques XSS o Cross-Size Scripting son ataques muy comunes que muchos desarrolladores no toman en cuenta, bien sea por desconocimiento de este tipo de ataques o por pensar que no son peligrosos. ¿Cómo se realizan? Es muy fácil realizar un ataque XSS, bien sea utilizando JavaScript o cualquier otro lenguaje de script similar. ¿Cómo prevenirlo? Prevenirlo es igual de fácil que realizar los bien CodeNighter, dicha prevención, es aún más sencilla como lo vamos a ver en este video. ¿Y por qué evitarlos? Porque dichos ataques pueden ir desde generar algún mensaje molesto en nuestro sitio web hasta robar los datos de las cookies o sesiones del usuario. Por supuesto, estos son ejemplos básicos de lo que puede hacer un ataque XSS, pero para un hacker experimentado, pues puede conseguir cosas mucho más peligrosas como son el robo de números de tarjeta de crédito, claves o cosas así. Y finalmente, ¿cómo pueden atacarme? Pues pueden atacarme mediante los datos enviados a la base de datos por algún usuario, por ejemplo en un sistema de comentarios donde el usuario envía su comentario y nuestro formulario no está validado, o mediante una URL. Aunque Google Chrome y Opera, en sus últimas versiones, traen por defecto protección contra ataques XSS mediante las URL, mediante URL, perdón. Cosa que aún Mozilla y mucho menos Internet Explorer no tienen por defecto. Bien, eso es lo que vamos a estar trabajando en esta primera parte de este video tutorial de la librería Security de CodeNighter. Bien, aquí estamos en nuestra aplicación y he creado un nuevo botón llamado Seguridad, lo que nos lleva a este formulario sencillo que tenemos aquí. He creado ese formulario, como ven es un archivo PHP que se llama Seguridad, es un H2, tiene un for, a través del método post, hacia un action, que irá al controlador Seguridad a un método llamado Nuevo Artículo. ¿Por qué? Ya eso lo vamos a ver más adelante por qué. Bien, aquí tenemos una tabla con el formulario y eso. La idea es que, en este caso, vamos a permitir que un usuario escribe un nombre de un artículo, en este caso, y un contenido. Eso lo vamos a guardar en la base de datos y lo vamos a mostrar directamente aquí en el index de nuestro navegador. Es como si, de nuestra aplicación, perdón. Es como si cada usuario tuviera la prioridad o el acceso para publicar artículos en nuestro sitio web. Esto puede aplicar también para un sistema de comentarios o algo similar. Algo donde el usuario pueda enviar datos hacia nuestra base de datos. El ataque mediante URL no lo vamos a ver porque Codenighter no trabaja con URLs tipo GET, aunque creo que también se puede hacer con las URLs de Codenighter. Pero en este caso lo que quiero que entiendan es el funcionamiento de lo que es la librería Security. Y ya después, a ustedes por su parte, les recomiendo, investiguen sobre ataques XSS. Y así van viendo cómo se hacen los ataques y cómo prevenirlo. No es que los estoy mandando a atacar páginas ni a hackear nada, sino que es bueno que conozcamos sobre ese tipo de ataques. Que, como les dije en la presentación, muchos desarrolladores omiten porque no saben que existen o creen que no son peligrosos. Bien, en este caso aquí tenemos el controlador seguridad. Algo que deben hacer siempre en sus controladores, aunque yo no lo coloco, es esto que está aquí arriba, ya que esto le da seguridad a sus controladores. Esto lo trae el controlador por defecto de Codenighter, así como cada uno de los archivos de él. Tenemos nuestra librería, o nuestro controlador, mejor dicho, seguridad. Y nuestro método index que solo nos muestra esa vista. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es preparar este controlador y un modelo también. Vamos a ver el modelo artículos para que este formulario pueda enviar datos a la base de datos y luego presentarse en nuestro inicio. Lo que vamos a hacer primero es el método en nuestro modelo para que permita registrar nuestros artículos. En este caso vamos a crear un método llamado nuevoartículo, o el nombre que ustedes quieran darle. Este método va a recibir un parámetro que se va a llamar datos, y vamos a hacer lo siguiente. ThisDB insert a la tabla artículos esa variable datos que estoy recibiendo. Ok, eso es lo único que va a hacer esto. Aquí yo tengo ya mi phpMyAdmin, con la tabla artículos abierta para que veamos cómo va guardando, y los artículos que están registrados. Y nosotros lo que le vamos a permitir al usuario es enviar estos dos campos, el nombre del artículo y el contenido. Por supuesto, lo estamos haciendo de esta manera para ejemplificar cómo funciona la librería de seguridad. Lógicamente, un usuario no tendría por qué publicar en mi blog, a menos que le permitamos publicar ciertos contenidos. Pero esto aplicaría más que todo a cuando nosotros en nuestro blog permitimos comentarios de nuestros visitantes o de nuestros usuarios. Ok, entonces, pero en este caso, para no crear más vistas, para no crear una tabla de comentarios, decidí hacerlo de esta manera. Pero es para que ustedes capten la idea del funcionamiento. En este caso, solo va a enviar el nombre y el contenido, y nosotros internamente vamos a llenar los demás campos para no perder mucho tiempo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es crear un método aquí en nuestro controlador llamado function, nuevo artículo. Ok. En este caso, vamos a recibir las variables que vienen desde el formulario. Vamos a crear una variable en nombre. Vamos a decir, this input post. Y vamos a ver cómo se llaman los campos. Uno se llama nombre, perdón aquí, y otro se llama contenido. Entonces, aquí decimos que vamos a recibir nombre, lo copiamos, lo pegamos, le cambiamos el nombre a la variable, y vamos a decir que vamos a recibir el contenido. Lógicamente, necesitamos más campos. En nuestra base de datos hay uno que se llama nombre de artículo. Perdón, URL de artículo. Como ven, es el mismo nombre, pero sin guiones. Una persona me preguntaba por comentario, por correo, no recuerdo en este momento el nombre de esa persona. Que cuando era mucho artículo, esto era algo tedioso, llenarlo a mano, y lógicamente no lo vamos a llenar a mano. Aquí vamos a ver cómo se hace para crear nuestra URL de manera similar a nuestro nombre, pero sin guiones y sin caracteres extraños que me permitan generar mi URL. Eso es algo bastante sencillo, aquí vamos a crear la variable URL, y lo primero que vamos a hacer es llamar a este método del helper text, que se llama convertActionCharters, y le vamos a pasar el string que queremos convertir los caracteres acentuados por sus equivalentes. Recuerden que en nuestro autoload, nosotros tenemos cargados automáticamente el helper text y el helper URL, por eso no lo estoy cargando de nuevo. Eso es por si se han olvidado de eso. Y esto solo nos quita los caracteres acentuados, y vamos a pasar un método que se llama URL, title del helper URL. Este recibe tres parámetros, el primero sería todo este, que sería el string que vamos a convertir, en este caso el string ya sin acentos. Vamos a sustituir los espacios en blancos por guiones, y finalmente vamos a pasar el tercer parámetro en true, para que nos lo convierta todo a minúsculas. Ahí ya estamos creando nuestro campo, el contenido de nuestro campo URL, el contenido ya lo tenemos. Fecha artículo, le vamos a dar la fecha actual, vamos a colocar aquí una variable fecha, escribimos date, y en el formato que la necesitemos, en este caso MySQL lo guarda de esta manera. Además tenemos un campo llamado keywords, vamos a crear esa variable, keywords, y pues un dato aquí estático. Key1, Key2, Key3. Por supuesto, nosotros tendríamos que darle al usuario, o a nuestro administrador, o lo que sea, en este caso si fuera para crear artículos, la posibilidad de colocar los keys. No lo vamos a colocar de manera estática, ya que no tendrían ningún sentido. Y el ID categoría también lo vamos a pasar de manera estática, para no enredarnos mucho la vida, ya que en este caso nos interesa ver cómo funciona la librería. Seguridad, ok. Ya ahí tengo todos los datos que requiero para mi insert a la base de datos. Ahora vamos a crear lo siguiente, vamos a crear un arreglo datos. De esta manera se configuran los inserts a la base de datos, aunque todavía no hemos visto el driver de la base de datos. Y vamos a ir colocando los nombres de los campos. En este caso ID artículo está autoincrementable, no lo vamos a colocar, vamos a colocar nombre artículo. Nombre artículo, aquí se debe llamar exactamente como está en la base de datos y seguidamente su valor. Luego viene URL artículo, en este caso la variable URL. URL, luego viene, vamos a ver, el contenido, la fecha, los keywords y la categoría en el mismo orden que tenemos arriba. Sería contenido artículo, la variable contenido. Sería contenido, la fecha del artículo, perdón, me faltaron las comillas, fecha del artículo. Sería contenido, las keywords, y finalmente el ID categoría. Ok, ya tenemos un arreglo preparado para hacer un insert en la base de datos y ahora solo nos resta. En la parte superior antes de hacer esto, this load model, artículos model. Recuerden que este modelo no lo tenemos creado, no lo tenemos autocargado. Y aquí hacemos lo siguiente, this artículos model, nuevo artículo. Recuerden que ese fue el método que creamos aquí en artículos model. Y le pasamos el arreglo datos. Por aquí tengo dos puntos y comas. Y como sabemos si esto funciona, muy fácil. Vamos a nuestro formulario. Aquí colocamos nuevo artículo. Y decimos, estoy ingresando un nuevo artículo. Vamos a ver si no da ningún error. Ok, faltó algo todavía. Y es que luego que lo ingrese, me redireccione. Vamos a usar redirect también del helper URL. Que me redireccione al base URL. En este caso, porque en el base URL tenemos nuestro artículo. Aquí redireccionaríamos nosotros a donde queramos que el usuario se vaya después de ingresar. Damos enviar. Y hubo un error. Dice que el abrebre artículo no existe. Lógicamente no existe porque se llama artículos. Ok. Vamos atrás. Actualizamos. Nuevo artículo. Nuevo artículo. Ingresado. Ingresado. Vamos a darle enviar. Sigue habiendo un error. Dice la columna nombre artículo. Ok. Tiene un error. Vamos a revisar bien primero. Nombre artículo. Artículo. URL artículo. Contenido. Fecha. Artículo. Keywords. Y ID categoría. Vamos atrás. Volvemos a enviar. Y ahora sí. Aquí está. Nuevo artículo. Y dice nuevo artículo ingresado. Si vamos a nuestra base de datos. Veremos que allí está un nuevo artículo. Lógicamente aquí. D8 soltó 17. Porque yo antes de hacer el video. Pues hice mis pruebas. Para explicar. Aquí cuando estuviera grabando. Ok. Vamos a borrarlo. Y aquí es donde viene nuestra explicación. Como les dije. Un ataque XS se puede componerse de código malicioso insertado en mi sitio web. Ese código puede ser cualquier tipo de código que el usuario malintencionado pueda de alguna manera ingresar para que nuestra aplicación o el usuario de alguna manera generara algún efecto malicioso o malintencionado en nuestro sitio web. Vamos a ver tres ejemplos. El primero es el más sencillo. Que es el siguiente. Ejemplo con un alert. En este caso. El usuario podría escribir esto. Cierro un script. Y coloco un alert. Hola. Esto aunque parezca muy sencillo. Es un ataque XSS. Ok. Vamos a enviarlo. Y cuando nuestra página recargue. Como ven. Va a aparecer un alert. Que dice. Hola. Esto es un ataque XSS. Cierro. ¿Qué pasa? Pueden pensar que eso no es. No es nada maligno. Y en realidad no es nada maligno. Pero cada usuario que acceda a mi página. Desde cualquier navegador. Desde cualquier sitio. Va a ver el mismo alert. Como ven. Cada vez que recargo la página. Aparece un alert. Ok. Lo estoy cerrando con Enter. Por eso se cierra solo. Le damos clic. Ok. Allí está. Es algo que no es. Es solo molesto. No causa. Fallas. Ni errores. En nuestro sitio web. Pero genera bastante molestia. Si vemos a nuestra tabla artículos. Ahí está. Ejemplo con un alert. Y aquí está la etiqueta completa. Que guardó. Dicho usuario. Ok. Vamos a borrarlo. Como verán. Fue un ataque. Que es prácticamente inofensivo. Vamos a hacer uno similar. Esto es. Ataque. Con un while. Igual es javascript. Como les digo. No es solo con javascript. Que se pueden hacer. Se pueden hacer. Con muchos lenguajes de scripting. Solo. De ahí. Depende del usuario. Y de la creatividad. Del usuario malintencionado. De que error. Generar en su sitio web. Recuerden. Que aquí no somos hackers. Aquí. Lo que conocemos. Es lo básico. Y estos son ataques básicos. De xss. Si alguno de ustedes. Tiene conocimientos. Más avanzados. De seguridad web. Pues ya sabrá. Que otro tipo de ataque. Generar. Aquí lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. While 1. Alert. Y vamos a colocar. Esto es un ataque. Mucho. Perdón. Muy molesto. Porque. Vamos a enviarlo a la base de datos. Cuando recargue la página. Me va a aparecer. Cuando le de aceptar. Vuelve a salir. Y aceptar. Y vuelve a salir. Y vuelve a salir. Pero como ven. Lo que son. Chrome. Mozilla. Y Opera. Tienen este check. Que me indica. Que evitar. Que esta página. Cree cuadros de diálogo. Diálogo adicionales. Y cuando le doy a aceptar. No vuelve a salir. Por supuesto. Cuando recargue la página. De nuevo. Perdón. Allí se quedó un poco pegado. Mientras carga. Vamos a ver. Que pasa con nuestro querido amigo. Internet Explorer. Perdón. Lo cerré. Ok. Vamos a nuestra aplicación. Aplicación.com Ahí está. Salió nuestro alert. Cuando le damos a aceptar. Vuelve a salir. Y por más aceptar que le demos. El alert siempre va a salir. Como ven. Internet Explorer. No tiene un check. Que me evite que vuelva a salir. Es más. Si le doy a la X. Vuelve a salir. Y vuelve a salir. Y. E incluso. No puedo cerrar el navegador. Aquí. No nos queda de otro. Que. Control Alt. Suprimir. Ir al administrador de la tarea. Y. Cerrar nuestro. Internet Explorer. Como ven. Allí si sería bastante molesto. Aquí se quedó pegado. Voy a borrar el artículo. Tal vez es por eso. Recuerden que tiene un while sin fin. Vamos a recargar. No. Está totalmente pegado. Vamos a abrirlo en otro sitio. Allí se abrió. Vamos a cerrar este. Como vieron. Fueron dos ataques bastante sencillos. Uno más molesto que el otro. Ok. Pero como les indiqué. En la presentación. Estos ataques pueden ir de muy sencillos. A muy rebuscados. Por decirlo así. A muy poderosos. Y a muy peligrosos. Ok. En nuestro tercer y último ejemplo. Vamos a ver de qué manera un usuario malintencionado. Puede robarse las cookies de cada uno de los usuarios que acceda a nuestro sitio web. Bien. Para nuestro ejemplo. Perdón. De cómo robarse una cookie. Vamos a nuestro controlador. Y vamos a crear de manera arbitraria una cookie. Set cookie. Recuerden esto es php. Lo primero es el nombre de la cookie. Vamos a crear una cookie que se llame usuario. Y lo segundo el valor de esa cookie. Eborio. Lógicamente una cookie. No puede contener valores así. De esta manera. Tan arbitrarios como son. Eborio directamente. Sin su nombre o lo que sea. O con una. Peor aún. Una contraseña. Ya que debemos encriptarlo. Si vemos aquí en el navegador. Voy a abrir el inspeccionador de elementos. Vamos aquí a recursos. Cookies. Esta es la cookie por defecto de CoinNighter. Se llama 6Session. Y como ven. Está encriptada. Y tiene otra serie de configuraciones. En este caso. Esta cookie no tiene esas configuraciones. Y ni siquiera está encriptada de ninguna manera. Ok. Vamos a actualizar. Para ver que la cookie se cree. No se creó. Vamos a ver que pasó. Vamos a ver que pasó. Ok. Es aquí en esta parte. Me equivoqué. Aquí está la cookie de usuario con su valor. Aquí dice que es un tipo de sesión. El tamaño. La carpeta. El pad. Perdón. Hasta donde puede ir. Y el dominio de esta cookie. Ok. Mediante un ataque a XSS. Nosotros nos vamos a robar las cookies. Del usuario que esté navegando. En este. En esta página web. Como vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear. Robar cookies. Lógicamente. Un hacker. No nos las va a poner fácil. Así que no va a crear algo que diga a robar cookies. Ni algo así. Va a crear algo bastante difícil. En este caso. Yo voy a colocar un texto que diga. Aprende a defenderte. De los ataques. XSS. Haciendo. Clic. Y aquí vamos a crear un enlace. Que diga. Aquí. Colocarlo en mayúscula. Lógicamente. Como les he venido diciendo. Los hackers. Tienen medidas más. Más persuasivas. Más profesionales. De cómo hacerlo. Pero en este caso. Es para que solo veamos el ejemplo. Ok. Aquí vamos a crear. Un hriff. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a. JavaScript. Dos puntos. Colocamos. Window. Punto location. Y vamos a decir. Igual. Vamos a hacerlo hasta aquí. Yo tengo un proyecto. Creado aquí. En. NetBeans. Que se llama. Atacante. Lo tengo en otra carpeta. Y tengo dos archivos. Uno que se llama. Archivo. Txt. Que está en blanco. Y uno que se llama. Index. Este index. Que tiene. Tiene una variable. Llamada. Cookie. Y. Dice que va a recibir. A través de get. Un parámetro. Llamado cookie. Lo voy a imprimir. En este caso. No. Esto era solo para pruebas. Voy a crear una variable. FFF. O como ustedes la quieran llamar. En este caso. Vamos a ponerle archivo. Para que sea más claro. Esto no es necesario. Este cierre. Ok. Y. Vamos con. Fopen. Abrir el archivo. Archivo. Txt. Te valga la redundancia. En los. Para el parámetro. A. Esto es para que podamos. Abrirlo y editarlo. Esto pueden ver. En la documentación. De Fopen. Y vamos a decir. Fwrite. Vamos a escribir. En ese archivo. La cookie. Esto. El ejemplo. De donde lo bajé. Lleva un salto de línea. En este caso. Slash n. Pero no me está funcionando. Tal vez no se hace de esta manera. Si alguno de ustedes. Sabe como hacerlo. Pues le agradecería. En un comentario. Bien sea en YouTube. O en mi sitio web. Indicarme como hacer saltos de línea. Al escribir. Con Fwrite. Sinceramente. No. No. Recordé. Antes de esto. De buscarlo en internet. Y bueno. En este caso. Vamos a hacerlo así. Y. Vamos a mandar a cerrar. Dicho archivo. Que va a hacer esto. Mediante. Un script. Que vamos a. En este momento. Enviar por acá. Me va a enviar. El. El. Contenido de la cookie. A este archivo. Lo voy a recibir por get. Y lo voy a almacenar. En este archivo. Txt. Ok. Vamos a seguir escribiendo aquí. Como ven. Ya llevo. JavaScript. Window. Location. Y aquí voy a escribir. Hacia donde quiero. Que lo envíe. En este caso. A HTTP. Dos puntos. Es la slash. En este caso. Es localhost. Slash. Atacante. Que así se llama la carpeta. Slash. A un archivo llamado. Index. Punto. PHP. Y va a recibir. Un parámetro llamado. Cookie. Que va a ser igual. Y aquí vamos a concatenar. A través de más. Con lo siguiente. Document. Punto. Cookie. Punto y coma. En este caso. Aquí creo que está mal escrito. Vamos a ver. Vamos a cortar. Vamos a probarlo así. A ver si funciona. Si no es. Le falta. Lleva. Más aquí. Yo creo que es así. Pero bueno. Vamos a darlo. Ok. Sí. Va aquí en esta parte. Recuerden que tiene que estar dentro del hriff. Iré de esta manera. Perdón. Perdón. Aquí en el http. Lleva una comilla simple. Que finaliza. En esta parte. Ok. Y vamos a enviar esto. Como ven. Dice. Aprende a defenderte de los ataques XSS. Haciendo clic aquí. Entonces. Puede ser que el usuario se interese. Y hace clic. Y cuando ven. Pasa esto que está aquí arriba. Se queda un blanco. Pero. Pasó algo. Vamos aquí. A mi carpeta htdocs. A donde dice atacante. Y vamos a abrir el archivo .txt. Como ven. Este archivo. Ahora contiene. Contenido. Que contenido tiene. Todas las cookies. Que tenía el usuario creado en ese momento. Y aquí está la cookie. Que nosotros creamos. Que se llamaba. Usuario de contenido evorio. Como ven. De esta manera. Fue sencillo. Robarnos la cookie. Del usuario. En este caso. Del que esté activo. Si llega otro usuario. Se conecta desde otra. Desde otra ubicación. Se le crea su cookie. Por ejemplo. Carlos. Entonces. También ve el artículo. Se interese. Hace clic. Lo lleva a la misma URL. Y pues el archivo. Se vuelve a escribir. Aquí está. Usuario de oro. Y si sal. Vamos al final. Por aquí podemos ver. Usuario de oro. De nuevo. Ok. Aquí creo que sucedió algo. Ok. Para que se actualizara la cookie. Tendríamos que ir aquí. Aquí se debería actualizar la cookie. Y. Cuando le demos clic. Vamos a verificar que cookie está creada. Vamos a recurso. Usuario Carlos. Cuando hagamos clic. Pues lógicamente vuelve a ejecutarlo. Y. Por cada usuario. Que haga clic allí. Pues este archivo del atacante. Vamos a buscar por aquí. Donde llega Carlos. Aquí está. Usuario Carlos. Este archivo del atacante. Se va a ir actualizando. Vamos a ver si logramos solucionarlo del salto de línea. Aquí creo que lleva un espacio. Vamos a hacerlo de nuevo. Inicio. Clic aquí. Vuelve a llevarla a la URL maliciosa. Y bien. Ahí creo que hizo el salto de línea. Vamos a borrar el archivo completo. Guardamos. Recuerden. Estamos con la cookie llamada Carlos. Usuario Carlos. Hace clic. Se va allí. Como vemos aquí está su cookie creada. Y con su nombre usuario Carlos. Cuando vayamos de nuevo. Vamos a crear de nuevo otra cookie. Llamada José. Guardamos. Vamos a la URL que actualiza las cookies. Que es esta. Y hacemos clic también. Y bueno. No hizo el salto de línea. Pero. Ahí está. Usuario José. Vieron. De esta manera. Cada usuario. Que haya accediendo. A nuestro navegador. A nuestro blog. Vea el archivo. Este. Y vea. Que le interese esto. Esto puede. Lo pueden hacer los hackers con imágenes. Lo pueden hacer a través de la URL. Y. Cada vez que el usuario. Se interese. Y haga clic. Pues le va a robar su cookie. También lo pueden hacer de manera automática. Cuando la página se cargue. Que robe la cookie. Pero ya ahí. Son conocimientos más profundos. De seguridad web. Los cuales. Sinceramente. No los tengo. Espero algún día tenerlos. Para no. Para atacar web. Sino para. Para asegurarme. Que las web son seguras. Tanto la. La mía propia. Como las que. Las que realizo. Ahora bien. Ya vimos los ataques. Ahora vamos a ver. De qué manera protegernos. La manera de protegernos. Es bastante sencilla. Coenighter. Corre globalmente. Una. Una. Librería. Que se llama Security. Y antes de nosotros. Enviar los datos. A nuestra base de datos. Vamos a hacer lo siguiente. This. Security. Y vamos a llamar a un método que se llama XSS Clean. Ok. Vamos de nuevo a enviar un dato. En este caso voy a copiarlo de nuevo desde la base de datos. Directamente. Protección. Vamos a pegar lo mismo. Y vamos a darle enviar. ¿Qué pasa? Ahora tenemos los dos artículos. Pero. Vamos a ver qué pasó con el último. Cuando le dé clic aquí. Pues no me va a llevar al. No me va a hacer que el atacante se robe mi URL. Mi cookie. Vamos a borrar el contenido de ese archivo. Vamos a darle de nuevo. Y si verificamos el archivo. Pues. No se robó nada hacia el sitio web malicioso en este caso. ¿Por qué? Como ven. Dice. Remove. Aquí fue donde removió etiquetas potencialmente peligrosas. Y. Algunos caracteres los convirtió a su equivalente. En. Esto creo que es hexadecimal. Algo así. Si. Creo que es hexadecimal. No estoy seguro. Y. Como ven. Dejó algunos caracteres por allí. Pero bueno. Colocó esto de manera más segura. Ya de esta manera. Nos estamos protegiendo contra cualquier ataque. Es más. Si vamos y hacemos el mismo ataque de ahora del wild. Script. Colocamos el mismo wild. Con un alert. Y lo enviamos. Pues ahí está. Me va a decir remove. Y tal. Ok. A mi particularmente. No me gusta esto de remove. Ok. Además de que me deja algunos caracteres extraños en el contenido. Para eso. Yo hago lo siguiente. Voy a borrar el último artículo. Para que nos quedemos. Los dos últimos. Para que nos quedemos con el. Vamos a borrar este. Y vamos a borrar este. Para que nos quedemos con el que funciona. Ok. Que es este que está aquí. ¿Por qué? No me gusta que quede removed. Porque. El usuario puede darse cuenta. Que nosotros estamos haciendo algún tipo de validación. Y por ahí puede atacarnos de alguna manera. Ok. Además de que me parece algo bastante feo que se vea la etiqueta removed. Para eso. Y además de que. Como vieron. Vamos a hacerlo de nuevo. Para que lo noten. Como vieron. Sigue siendo un enlace. Que cuando dé clic. No me va a llevar a ningún lado. Hay otra cosa que podemos hacer. En este caso. Lo vamos a hacer solo en esta variable. Que es. Primero. Usar strict tags. Nativa de PHP. Va a pasar. Primero. Va a eliminar cualquier etiqueta. Y después. Si strict tags. Strict tags. Perdón. Dejo algo por allí. XSS clean. Se va a encargar de terminar. De limpiar los datos. Ok. Vamos de nuevo. Vamos a enviar el artículo. Y como ven. Dice. Aprende a defenderte de los ataques de XSS. Haciendo clic aquí. Pero esto ni siquiera es un enlace. Solo la palabra. Si lo vemos en la base de datos. Como ven. Ni siquiera tienen las etiquetas. Ah. Quedó un texto mucho más limpio. Pero. Les recomiendo. Siempre utilicen strict tags. Y después. Dice. XSS clean. Vamos a hacer la prueba. Enviándolo solo con strict tags. Ok. Ahí está. Igual funcionó. Le quitó todo lo que era malicioso. Pero. Puede ser que haya otro tipo de ataques. Que strict tags. No. No. No reconozca. Entonces. Usted. Y. Lo deje pasar. Y nos ataque nuestro sitio web. Recuerden que mientras más seguridad le agreguen a su sitio web. Pues. Más. Pues va a ser mejor para usted. Y se van a. Se van a evitar muchos dolores de cabeza. Si strict tags lo hace. Hace toda la validación. Que. XSS clean va a hacer. No es que estén trabajando doble. Están validando doble su sitio web. Se los recomiendo. Si estoy equivocado. Y estoy trabajando doble. Y alguien tiene las bases fundamentales. Como defender. Esa idea de que estoy trabajando doble. Pues le agradezco. Me las haga llegar. Bien sea por correo. Por YouTube. Por mi sitio web. Ya que. Así podré yo. Aprender de esa persona. Que tiene esas bases. Como. Que estoy trabajando doble. O como que esto no es. O como que esto es innecesario. Perdón. Y así puedo comunicarle a ustedes. También el conocimiento. Que esa persona me da. Yo para asegurarme. De lo que estoy recibiendo. Está bastante seguro. Pues utilizo strict tags. Y utilizo xss clean. Recuerden que. Como les dije. Mientras más seguro sea nuestro sitio web. Mejor para nosotros. Claro. Strict tags. Pues se puede configurar. Para que reciba ciertas. Ciertas etiquetas. Y otras no. Pero bueno. Ya eso. Es cuestión de su investigación. Les recomiendo. Lean sobre ataques xss. Es un tema. Este. Bastante bueno. Para. Este. Mejorar la seguridad. De nuestro sitio web. Y. También. Este. La librería security. Permite. Lo que es la protección. Contra ataques xsrf. En teoría. Lo permite. Pero. Lo he probado. Y he revisado. En varios. Varios blogs. En varios foros. De Coheniter. Que esa libre. Esta librería. En realidad. No previene. Los ataques xsrf. En el próximo video. Vamos a ver. Que son ataques xsrf. Y van a ver. Que en realidad. Siempre detectan. Las solicitudes. Como un ataque xsrf. Nunca lo. Acepta como. Como correcto. En este aspecto. Hay una. Tengo una queja. De aquí. De Coheniter. Ya que. La librería security. Nos trae aquí. Y lo que es. Xss clean. Como usarlo. También trae. Sanity cfile 9. Que vamos a ver. En el próximo video. Como se usa. Pero lo que es. Ataques xsrf. No está. Absolutamente. Nada documentado. Ni siquiera. Dice. Como se utiliza. Tuve que buscar. En internet. He estado. Pues. Investigando. Ya que. Esto de ataque xsrf. Es nuevo. Para mí. Tuve que leer. Bastante. Para entender. Cómo funciona. Y bueno. He estado. Varias horas. Tratando de. Ver cómo funciona. Y hacer que. Funcione. Perfectamente. En Coheniter. Pero. Creo que. Lo que dicen. En los foros. Es verdad. La librería. De verdad. No protege. Contra ataques xsrf. Y da fallas. Ok. Entonces. En el próximo video tutorial. Lo que vamos a estar viendo. Este método. Sanity Diesel Fail Name. Vamos a ver. Cómo. Cómo. Trabaja Coheniter. Con un csrf. Y vamos a hacer. Nuestra propia. Validación. Csrf. Ya que. Coheniter. Según lo que he leído. Y según lo que he podido probar. De verdad. No funciona. Esta protección. Si alguien. Lo ha hecho. Que funcione. Y tiene el conocimiento. Por favor. Hágame. Llegar la información. Para así. Yo. Tanto yo. Aprender. Como. Comunicárselo. A los demás. A las demás personas. Que ven mis videos. Ok. Bueno. Eso es todo. Por este video tutorial. Fue bastante sencillo. Fueron unos ejemplos sencillos. Y les recomiendo. Que hagan pruebas. Por allí. Me han pedido. Que. 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 Dejen. Dejen. Dejen las descargas. En cada video. Los archivos. Que utilizo. Me parece. Que es bastante bueno. Sería bastante bueno. Que los dejar en descarga. Por los momentos. No los tengo. Pero. Me tengo que poner a revisar. Los. Los videos que he hecho. Para ver. Que archivos cree. Porque algunos. He tenido problemas. Con algunos archivos. Por ejemplo. Con la base de datos. Tuve problemas. La perdí. Tuve que volverla a crear. Y tengo que volver a revisar. Los videos. Para pasarle exactamente. Lo que hice en el video. Por otra parte. Quiero saludar. A mi amigo. Julio Quevedo. Que vive allá en Perú. Este. Hemos estado. Chateando por Facebook. Hemos hablado por Skype. Hemos entablado. Una buena amistad. De un. Seguidor de mis cursos. Y bueno. Tiene bastante. Unos proyectos. Muy buenos. Él me dice. Que. Es algo cómico. Que él no quiere depender. De nadie. Quiere hacer una aplicación. Bueno. Que. Que le dé de comer. Como quien dice. Bueno. Desde aquí. Desde Venezuela. Te deseamos suerte. Y todos los. Los que ven este video. Te deseamos suerte. Porque. En realidad. Eso es lo que cada uno. De nosotros quiere. Hacer una aplicación. Que. Bien sea. Nos. 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 De comer. O. Nos ayude. A llevar nuestra vida monetaria. También quiero saludar. A los que son. A mis amigos. Abraham Segura. Y a su. Papá Gabriel Segura. Desde México. Los cuales. Me han pedido ayuda. Con un proyecto. Bastante. Prometedor. Que están realizando. Y bueno. Ya lo llevan bastante avanzado. Ya están casi que lo terminan. Y. También. Al igual que con Julio. Hemos. Entablado una relación de amistad. Muy buena. Hemos hablado por Skype. Y bien. Han ido siguiendo mis cursos. Y eso les agradezco. Que compartan mis videos. Que los ven. Y bueno. A todos aquellos. Que me han escrito por correo. Tengo varias. Varias solicitudes pendientes. Por allí. Por correo. A mi amigo. No sé si es su nombre. Así. Dalton Rayo. Que me pidió ayuda. Hace tiempo. Pero de verdad. No he tenido. Tiempo. De ayudarte. De enviarte la respuesta. Que requieres por correo. Pero. Quiero que sepas. Que allí. Está pendiente. El correo. En mi bandeja de entrada. No lo he borrado. Y bueno. La solución. Que tengo que darte. Creo que es bastante sencilla. Voy a ver si esta semana. Me pongo en ello. Bien. Después de. Luego de haberme. De haber saludado. A estas personas. Y a todos ustedes. Que siguen mis video tutoriales. Me despido. Y bueno. Nos vemos en el próximo video tutorial. Que como siempre digo. Espero sea muy pronto. No durar tanto. Pero recuerden que. Tengo. Tengo. Una vida laboral. Bastante. Agitada. Últimamente. Y bueno. Hoy pude sacar. Un poquito de tiempo. Para grabar. Bien. Este. Compartan mis videos. Denle. Compártanlo en Facebook. En Twitter. En todas las redes sociales. Que ustedes utilicen. Y bueno. Para que ayuden. A que este curso. Llegue a más personas. Bien. Se despide. Borio Linares. En mi sitio web. Todoprogramacion.com.be Hasta luego.